Bueno, pues acaba de terminar esta conferencia de presidentes que comenzaba con la intervención de Pedro Sánchez, pues reconociendo el éxito, y es verdad, de la vacunación en España, somos de los países con más vacunación del mundo, la media es 56,6 de inmunizados, Canarias está en un 60,4, luego explicaré por qué con menos inmunizados que otras comunidades, porque hay razones objetivas, bueno, ha hablado de la reasignación de vacunas, de la llegada de más de 3,5 millones de Pfizer para los próximos días, y por tanto vamos a intensificar la vacunación en el mes de agosto y lo que nos queda de julio, que es este fin de semana, y ha hablado también de cómo está la ocupación de UCI, en Canarias está algo peor, también lo explicaré ahora, los planes de recuperación con respecto a los PERTE y también la distribución para las comunidades autónomas de 10.500 millones de euros para este año 2021 y la cogobernanza para la mejor relación entre el gobierno central y las autonomías. Hablo también del reto demográfico y de lo importante que es invertir en la digitalización y la modernización para los lugares que se despueblan. También en Canarias tenemos algunas islas, La Palma o El Hierro, que tienen un problema de despoblamiento, pero se van a otras islas, porque realmente Canarias desde el año 1980, en 40 años, 41 años, prácticamente ha doblado su población, nosotros lo que tenemos es un aumento poblacional muy, muy importante frente a otras comunidades del país. Y en mi intervención he agradecido esta conferencia de presidentes, creo que es necesaria, ya llevamos cerca de 20 conferencias de presidentes, y recordaba que la primera se hizo a pocas horas, el decreto de alarma del 14 de marzo, he ofrecido a Canarias, también lo ha hecho Miguel Ángel Revilla, por tanto que elijan los presidentes, he ofrecido que Canarias pueda ser el lugar que acoja la próxima conferencia de presidentes, que debiera hacerse antes de que acabe el año 2021, estaríamos encantados. Y con respecto a la vacunación, he planteado cuál es la situación en Canarias, nosotros creemos que el Consejo Interterritorial es fundamental, y hemos apoyado la estrategia de vacunación, lo cual en su inicio perjudicaba a Canarias, y digo el por qué, porque empezamos vacunando a las personas que estaban en las residencias, a quienes tenían más de 80 años, más de 70 años, he puesto un ejemplo, País Vasco, que tiene 100.000 habitantes menos, tiene 303.000 personas más que Canarias, con más de 60 años. Por tanto, de tener la misma población en cuanto a edad que el País Vasco, hoy Canarias estaría rozando el 80%, el 77% de inmunizados, es decir, tenemos una comunidad, junto a Murcia o Baleares, que es bastante más joven, y por eso, en estos momentos, estamos por detrás en los datos de los inmunizados. Hemos pedido más vacunas, y que se corrija, porque ahora estamos vacunando a gente más joven, esta diferencia para poder llegar a la par que otras comunidades al 70%, porque en Canarias todas las vacunas que ponemos a la semana son todas las que nos llegan, los domingos ya no nos quedan vacunas que poner, ¿no? Y esa es la herramienta fundamental que tenemos para luchar contra la COVID, el tener vacunas, ¿no? Porque otras herramientas, ya hemos visto que los TCJ se manifiestan distinto, ¿no? Tenemos casi 17 puntos de vista diferentes en 17 comunidades, ¿no? En Cantabria, en Cataluña, en Valencia, en Navarra, se aprueba toque de queda para cientos de municipios, y en Canarias, que somos solo 88 municipios, lo hemos pedido para unos pocos en la isla de Tenerife, con una incidencia acumulada mayor que muchos municipios que tienen toque de queda en la península, pues el TCJ nos ha dicho que no. Y por tanto, he dicho claramente que esto no es un problema político, es un problema de que se pongan de acuerdo los jueces, de que tengamos un criterio unificado, de que no se tenga que responder distinto, se viva en Canarias, que se viva en Cantabria, en Valencia, en Cataluña, o en cualquier otro lugar del país, ¿no? Y sí que, en ese sentido, si no tenemos toque de queda, cierre, perimetral y otras medidas, es mucho más difícil. Hoy, hoy hemos sabido esta tarde que el TCJ, esto es una buena noticia, nos ratifica hasta finales de agosto, el que haya restricciones de grupo según los niveles de alerta en Canarias. Repito que esto alivia. Hoy tenemos un consejo extraordinario que seguiré telemáticamente para analizar los autos de ayer. Y he dicho en la conferencia de presidentes, y lo digo aquí, que Canarias va a trabajar en las próximas semanas en una norma, una fórmula legislativa, para que todo esto pueda quedar recogido, y lo queremos hacer junto al Gobierno de España, al Ministerio de Sanidad, para no tener más dificultades en el futuro. Nuestra voluntad no es otra que la que hemos tenido en estos 18 meses, doblegar la curva de contagios y bajar el número cada día. Lo que se ha hecho bien durante los 18 meses, convirtiéndose a Canarias en una de las comunidades más favorables, con menos ocupación de camas, menos UCI, y también menos números de fallecidos, lamentando, los fallecidos tanto en Canarias como en el resto de las comunidades. Con respecto a la economía, he agradecido la prórroga de los ERTE. Canarias es la única comunidad que tiene una disposición adicional. El 14% de los españoles y españolas que están en ERTE son Canarios y Canarias, y por tanto es necesario el mantenimiento de esta importante, clave herramienta de colchón social. Hemos agradecido las ayudas directas. Canarias ha repartido 87 millones, eran 84 de entrada, pero implementamos tres más y todos los fondos han llegado a la sociedad canaria, a pymes, autónomos, a empresas mayores, y tenemos un apoyo del gobierno de España de 1.144 millones de euros, que es la cantidad más grande que ninguna comunidad ha recibido, y he trasladado hoy a la conferencia de presidentes, para que sean conscientes del daño económico que provoca la COVID en Canarias, que los 1.144 millones llegarán a las pymes, a los autónomos. Tienen que tener un 30% de pérdida de ingresos, pero el volumen de la crisis es tan relevante en Canarias que ningún euro se va a quedar en las arcas públicas. Llegará, repito, a la sociedad canaria, y ahí está el que nuestro PIB ha caído un 20%, en el que tenemos una población activa que crece frente al resto del territorio español, en que nos cuesta más conseguir bajar la lista del desempleo. El día 2 de agosto sabremos los datos de julio, y espero que sean buenos en cuanto a acceso al puesto de trabajo a quienes están en el desempleo, pero estamos en una situación difícil en Canarias, que también he querido hoy expresar. Y por eso cuando se habla de revisar la financiación autonómica, hay que introducir parámetros objetivos y actuales. Pérdida de productividad, pobreza estructural, pérdida de la renta per cápita, es decir, cuestiones que pongan sobre la mesa la realidad social y económica que tienen unas comunidades frente a otras. Sobre los fondos europeos, también igual. Del mismo modo que Europa distribuyó esos fondos entre sus Estados miembros acorde al daño económico y social provocado por la pandemia, pedimos exactamente igual, que teniendo criterios de Estado y teniendo proyectos estructurantes para el conjunto del país, se tenga en cuenta la variable de que esta crisis sanitaria que afecta fundamentalmente al sector turístico, el 70% de la población en Canarias vive del turismo, el sector servicio haga que estos fondos lleguen de manera específica también a Canarias. Y sobre el reto demográfico, como ya he dicho, entiendo perfectamente la petición que hacen muchos presidentes de que sus territorios se vacían, de que necesitan tener médicos cerca, también Canarias. En Canarias existe la doble y la triple insularidad. Es decir, una persona que quiera ir a Canarias, desde la península muchos tendrán que ir a una isla capitalina para ir a una segunda y luego a una tercera isla, tener varias conexiones aéreas y en ocasiones con un solo vuelo al día. La triple insularidad en Canarias existe y hay despoblamiento de las islas más alejadas, del mismo modo que Canarias en estos 41 años ha doblado su población y además esto lo ha hecho a través de la inmigración regular y también de la irregular. Y hablando de la inmigración irregular, he puesto sobre la mesa la situación de los menores no acompañados. Tenemos en Canarias más de 2.500 menores no acompañados, no hay comunidad que tenga un número semejante y por tanto he agradecido el apoyo que he tenido de algunas comunidades que suman entre todas acoger a 200 menores. A día de hoy creo que son 130 los que han salido de Canarias. 200 de 2.500 y seguramente seguirán llegando lo que queda de año. Hace falta una solidaridad obligatoria entre las comunidades, también dentro de la Unión Europea y que tengamos financiación suficiente, porque en estos momentos prácticamente todos los fondos los mantiene el gobierno de Canarias. Hace unos días el Consejo de Medito sí aprobó una partida específica para Ceuta, Melilla y Canarias, pero la inmigración irregular no es una circunstancia exclusiva de Ceuta, Melilla y Canarias, de los territorios fronteras y por tanto hoy he expresado claramente al resto de los presidentes autonómicos y también al gobierno de España que tenemos que hacer que la Unión Europea se implique muchísimo más, que haya un pacto de asilo que sea justo y que la solidaridad entre los territorios, repito, sea obligatoria. Y he acabado apelando a que lo hemos pasado muy mal. Canarias es una región ultraperiférica de Europa, la única de España, tiene una situación socioeconómica difícil y compleja, agravada por esta crisis. De no haber llegado a la COVID hoy estaríamos en unos parámetros muy buenos en Canarias. Nos va a costar más recuperar la economía de nuestra tierra. Necesitamos el turismo británico, alemán, centroeuropeo y nórdico. Dependerá también de cómo esté la pandemia en sus países y otras comunidades pueden recuperar antes, están recuperando antes el empleo porque tienen sectores más diversificados. Que estos fondos europeos también sirvan para que tengamos distintos sectores económicos que ayuden a que Canarias sea mucho más resistente. Presidente, usted planteaba esta mañana antes de llegar a la reunión que iba a poner sobre la mesa, entre otras cuestiones, como decía, lo del reparto de los menores inmigrantes, también que se tuviera en cuenta la caída del PIB y lo mal que lo ha pasado Canarias durante la pandemia para el reparto de fondos europeos. No sé si todos esos planteamientos han sido bien recibidos por parte del resto de los asistentes a la conferencia. Bueno, han sido planteados, quedan recogidas mis aportaciones en la reunión del día de hoy y yo creo en estas conferencias de presidentes. Yo, por ejemplo, apoyé y aposté por la distribución económica de los fondos COVID cuando Canarias recibía menos dinero que otras comunidades porque tenía menos camas ocupadas, menos UCI y menos PCR. Y de mismo modo que digo esto, creo que es justo, aunque algunos presidentes se quejaron en su momento, que Canarias reciba líneas directas por encima del resto de las comunidades porque algunas comunidades igual ni se gastan los dineros que les llegan y son en algunos casos 10 o 20 veces menos que los fondos que llegan a Canarias. Todas tenemos que cumplir una regla. Si en Canarias los 1.144 millones van a llegar a la sociedad como llegaron los 87 millones de dificultades en otras comunidades, esa es la prueba más clara de que Canarias es quien precisa de más ayuda por parte de las administraciones suprarregionales, el gobierno de España y la Unión Europea. Y por tanto, en eso he reconocido la sensibilidad del gobierno de España. Más difícil es esta solidaridad obligatoria. Por tanto, lo que he dicho hoy es que habrá que cambiar la ley y espero que se pueda hacer de aquí a que acabe la legislatura, sino habrá que tomar una iniciativa legislativa en Canarias para que los menores no acompañados que llegan a través de la inmigración irregular sea una competencia del gobierno autónomo junto al gobierno central y al resto de las autonomías. Porque esa ley nació para que nosotros tuviéramos la tutela, el cuidado, la formación de los menores que nacían en nuestra comunidad. Lo estamos haciendo ahora con miles que llegan del África, que está a 80 kilómetros de Canarias. Pero no es Europa solo todo aquello que no es Canarias. Canarias está en Europa como el resto del territorio continental. Y por tanto, cuando un inmigrante mayor o menor pone pie en Canarias, hay que tener bien claro en la Unión Europea y en el conjunto del país que está en Europa como si estuviese en Madrid, en Bruselas o en París. Una pregunta respecto al tema que ha comentado de los diferentes criterios que tienen los PSJ. En ese sentido, las comunidades del PP han pedido una ley de pandemias, han insistido un poco en esta idea. ¿Canarias cree que sería necesaria una regulación única en toda España o no? Esto es una cuestión que no está en el ámbito político. Acabamos de ver el fallo del Constitucional de 6 contra 5. Por tanto, ya no valía la ley, o sea, el acuerdo que se tomó del Estado de Alarma sino que hubiésemos tenido que ir a otro procedimiento distinto. Por tanto, no es una cuestión de una ley determinada que además es susceptible de ser interpretable. El asunto es que todos tenemos las mismas herramientas. El toque de queda, el cierre perimetral, el que pongamos un certificado para entrar en los espacios interiores. Por cierto, a lo que Pedro Sánchez se ha comprometido hoy, a que en el mes de septiembre podamos tener una normativa compartida, el gobierno de España y el resto de las comunidades para esos certificados, porque da seguridad sanitaria para ir a un teatro, para ir a un restaurante, para ir a un espacio deportivo. Y por tanto, hay que caminar con mayor vacunación hacia una propuesta que Canarias ha hecho, porque además, repito, da seguridad sanitaria. Lo más importante es que los jueces no tengan criterios distintos. Somos nosotros los que decidimos en los órganos pertinentes las leyes. Los jueces las aplican. Los poderes son independientes y autónomos. Pero lo que no puede ser es que la misma ley aplicada en Canarias tenga en un juzgado una interpretación absolutamente distinta, diametralmente distinta, absolutamente contraria a la que hay en otras comunidades. Y estas medidas, que es lo que he trasladado al Poder Judicial, han sido éxito durante 18 meses en nuestra comunidad, porque nosotros nos hemos adelantado a muchas de esas decisiones. Canarias hizo un confinamiento antes del estado de alarma. En el mes de febrero, 23 de febrero, tuvimos que confinar un hotel de mil personas y tuvimos el visto bueno del juzgado pertinente. Y no había estado de alarma, como no lo hay ahora. Durante todos estos meses hemos tomado decisiones como cierre perimetral de las islas, semáforo que ha funcionado. Y la prueba que ha funcionado es que cada ola o oleada, cuando se subía, ocurrió en verano, ocurrió en Navidad, ocurrió en Semana Santa, se tomaban medidas restrictivas y las islas mejoraban. Ahora tenemos el mayor número de contagios en 24 horas y, por ejemplo, Tenerife tiene un 25% de ocupación de UCI, cuando nunca, nunca pasó de 18 los peores meses. Y he dado un dato hoy en la conferencia del presidente, hay 28 ingresados en la UCI del hospital La Candelaria, 28. 24 son personas no vacunadas. Por tanto, las personas no vacunadas tienen que recibir un mensaje claro de la sociedad. Primero, porque ponen en riesgo sus vidas. Y segundo, porque son potenciales peligros para el resto de las personas, porque la contagiosidad está ahí en personas fundamentalmente no contagiadas. De esas 28 personas, dos tienen una pauta y otras dos, pauta completa. Los 24 de 28, yo repito, están en UCI porque no están vacunados. La clave es vacunar y la clave es que la gente se vacune. En España hay una masiva presencia de personas que se quieren vacunar y especialmente en Canarias muchos jóvenes han acudido a vacunarse. Y por eso hemos hecho la propuesta de que la vacunación sea premiada cuando vas a un espacio de un interior o tener una PCR o antígeno, haber pasado la enfermedad, cómo hacemos el reclamo para que podamos tener el mayor número de vacunados en nuestra comunidad. Presidente, como esta última pregunta, como ella. Se ha tratado como baleares la preocupación por el hecho de que el turismo internacional es para volver a los territorios insulares. Y luego también le quería preguntar, ustedes como en Baleares tienen un problema de sobrepoblación, es muy distinto al reto demográfico que tiene gran parte de la península. No sé en este sentido si han compartido con Armengol y con la vicepresidenta Rivera la necesidad de trabajar en ese específico y cómo hacerlo. Bueno, estamos trabajando de la mano Canarias y Baleares, Baleares y Canarias en muchas iniciativas, ¿no? Controles en los puertos y aeropuertos, para quienes vienen del exterior, conseguimos sacar una orden compartida, la negociamos primero con Salvadorilla, posteriormente con Carolina Daria y nosotros dependemos del turismo. Y especialmente Canarias durante todo el año, porque en el caso de Baleares es estacional. Por eso hay que tener visión a medio y largo plazo. En estos momentos Baleares están jugando sus meses más fuertes. Los meses más fuertes de Canarias son octubre, noviembre, diciembre y siguientes, que es la temporada de invierno. Tenemos un clima de más de 20 grados durante todo el año y el mercado inglés, alemán, centroeuropeo y nórdico elige Canarias fundamentalmente en esos meses porque hay poca competencia por la climatología de Canarias. Si no mejoramos nuestra incidencia acumulada, si no bajamos los contagios, si no tenemos un freno a la situación epidemiológica, tenemos un efecto devastador en la economía. Y es lo que intento trasladar también a todos los agentes sociales, económicos, sindicales, patronales, etc., de Canarias que lo comparten con nosotros. Es decir, tenemos que hacer el trabajo para que en esos meses la situación sea lo mejor posible y seguiremos trabajando con Baleares. Y es verdad, la prueba de que somos las comunidades, junto a Murcia, de mayor población joven, está en que ahora estamos recibiendo más vacunas y vamos a conseguir colocarnos igual que el resto de las comunidades. Pero yo respeto, repito, lo digo también con claridad, lo he dicho con claridad, que las primeras vacunas tenían que ser para las personas que tenían mayor riesgo para morir. Es decir, si había 300.000 personas más en el País Vasco de 80 años, 70 y 60, lo lógico, lo normal, lo que significa sentido común, es que se fueran las personas que tenían más riesgo para morir. Muchas gracias a todos. Presidente, ¿cómo ha visto la actitud de los dirigentes del PP? Bueno, yo... Ha estado aplaudiéndose, como decía el señor Revilla, al final de la... Tiene toda la razón, Miguel Ángel Revilla. Es decir, yo he sido un firme defensor de la conferencia de presidentes y he dicho fuera, dentro, perdón, y lo digo aquí afuera, y lo he dicho en varias conferencias de presidentes, que quienes somos gobierno en una comunidad somos oposición en otra. Y ahora el único enemigo que tenemos es el coronavirus. Nos ha sacudido a todos. De ideologías distintas, todos hemos tenido que luchar contra el mismo enemigo. He visto estos días previos un mensaje tremendamente agresivo frente a esta conferencia. Lo que he visto dentro es respeto, acuerdos, valoración y agradecimiento. Y, por tanto, tiene toda la razón el presidente de Cantabria, que ha sido una conferencia de guante blanco entre todos los presidentes. Yo creo que son otros los que cuando salen dicen un mensaje contrario de lo que ocurre dentro, quienes lo tienen que decir. Y creo, repito, que ha funcionado muy bien la conferencia de presidentes, esta y las anteriores, y soy firme defensor de las próximas. Espero que sean canarieros y les llevemos a los con los brazos abiertos. Tiene un buen competidor. Sí, sí, lo sé, lo sé. Ya he dicho que a sus magníficas anchoas nosotros tenemos unas magníficas papas arrugadas. Muchas gracias.